Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según allí donde estén sintonizándonos, donde estén ahora mismo viendo Negocios Televisión o si no, quieres ver dentro de un rato para enterarte también de lo que está pasando en este mapa geopolítico que al final termina gobernándolo todo. Hoy no hablamos sólo de Rusia, Ucrania, hoy no hablamos sólo de esa guerra, hoy hablamos de que en realidad los dos famosos bloques económicos con Estados Unidos y China a la cabeza están dando pequeños pasitos más allá, que se van a enfriar del todo las relaciones económicas parece casi evidente entre uno y otro bloque, no sólo por las sanciones, no sólo porque estén dando pasos en esa dirección, más allá de lo que luego traten de decirnos, cuando nos dicen no, no, estamos intentando enfriar la relación, que comercialmente funcione, vamos a intentar mejorar nuestro entendimiento, es algo que han dicho las dos partes, tanto China como Estados Unidos, pero en la realidad van a ver enseguida unas imágenes grabadas por Estados Unidos, por la marina estadounidense, donde se ve un barco militar chino, creo que nuestros compañeros además nos la pueden poner enseguida, pero es que claro a eso, la respuesta de China es casi evidente, es, el problema no es que haya un barco chino, el problema dice Wang Wenbin, desde exteriores de China, desde el más alto nivel de relación diplomáticas exteriores de China, el problema es que hay alguien de Estados Unidos ahí grabándolas, cuando esas aguas son chinas, claro, el problema es que las aguas en realidad y sobre el papel son internacionales para todos menos para China, que dice que efectivamente son de China, claro que, y ahí sí entra bien China, el espacio aéreo entonces que están vulnerando más allá del mar, entonces ese sí es, pertenece al gigante asiático, Wang Wenbin, desde exteriores de China, hablando directamente de que lo que hace Estados Unidos es provocar. Ahí lo tienen, es que lo que no tendrían es que estar ellos, ¿por qué están los estadounidenses? Dice Wang Wenbin. ¿Cuál es el vídeo al que hacemos alusión? Este que ven a continuación. Ahí lo tienen, es un vídeo de, como pueden ver claramente, ese crucero al fondo pertenece a China, lo graban estadounidenses. ¿Qué hacen ahí? Dicen los estadounidenses, porque en teoría no hay militares chinos, pues estos son militares chinos. Y la respuesta de China no es, es verdad, no hay militares, claro, resulta evidente, ahí está el barco. La respuesta de China es, bueno, es que esas aguas las estamos patrullando tranquilamente porque nos pertenecen. Y ahí ya, bueno, pues vamos a tener tiempo y lo vamos a analizar aquí durante los próximos minutos de esto y de lo que está ocurriendo también, cuidado con los bombarderos que se han visto rusos en aguas noruegas. ¿Y de qué Polonia acaba de solicitar a Reino Unido que le mande storm shadows y sistemas antimisiles? Porque dice, se está vulnerando también su espacio aéreo. ¿Hasta qué punto esto está yendo demasiado lejos y ya no tiene que ver con Ucrania? Se está escapando incluso a ese pequeño mapa geopolítico. Vamos a analizarlo. Ariel Umpiérez, perdón, economista e historiador, especialista en geopolítica. Ariel, buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Y ven también al experto en relaciones internacionales, Layos Sassdi. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Layos? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues por orden de aparición, Ariel, Layos, Ariel, con toda esta tensión que venimos comentando, con lo que está ocurriendo, que ya, digo yo, no tiene que ver entre Rusia y Ucrania, ¿eh? Estamos hablando de muy distintas fuerzas en muy distintos lugares, insisto, que si el mar de Noruega, que si el mar meridional y si son aguas o no internacionales o son aguas chinas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ve esta situación, Ariel? Bueno, creo que la situación debería ser muy clara. Desde 1945, es decir, hace 75 años, que las Naciones Unidas han reconocido que hay una sola China, que es la China continental más Taiwán. Resulta ser que, claro, ahora Estados Unidos quiere pelearse con los chinos y no sabe cómo provocar. Lo que en el fútbol se llama mojarle la oreja al otro. Mira que aquí adelante de tus narices paso mis barcos nucleares, mis aviones de guerra, mis portaaviones, pero tú no te puedes enojar porque esto es libre. En realidad, eso es territorio chino, no hay duda. Y lo que dice en realidad el portavoz de la Cancillería China, en esa traducción, que es más amplia, dice, esto está a 50 kilómetros, 60 kilómetros de la costa china y está a 10.000 kilómetros de la costa norteamericana. O sea que parece un poco inusual que alguien que está, que tiene sus costas a 10.000 kilómetros, se inmiscuya en los problemas o en las diferencias que puede haber en un territorio que está, ya digo, a 50 kilómetros. Es decir, acá lo que hay es sin duda, esto es una escalada que está provocando a los anglosajones de llevar a la guerra a China, que es el gran objetivo desde ya que lo era destruir Alemania, destruir la estructura productiva de Alemania, desgastar a Rusia, si es posible desmembrar la Rusia, pero el objetivo es enfrentarse y frenar, contener, como dicen los intanks americanos, contener a China. Y para eso provocarla. Entonces, esto de pasear portaaviones nucleares, equipos de ataques, bombarderos y demás, es una técnica que, bueno, desde hace decenas de años que los Estados Unidos y los anglosajones lo hacen. Por algo tienen en total, como decíamos la semana pasada, unas 1.000 bases militares repartidas por el mundo. Para algo están esas bases. En ese caso, allí, en torno a Japón, Corea y demás, y Australia, hay infinidad de buques de guerra norteamericanos. Obviamente que si te ponen buques de guerra en la puerta, no es para pacificar. Digamos, no hay nadie que se sienta tranquilo si en la puerta de tu casa viene un vecino o alguien que vive en otra ciudad y te pone un tanque de guerra apuntando a tu ventana. Difícil sentirse cómodo. Entonces, no hay que caer en estas provocaciones, que no son más que provocaciones, que además dan la ironía de todo esto, es que lo dicen sin ponerse colorados. Tony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dice, nosotros queremos paz sin ponerse colorado, cuando nadie, nadie en el tercer mundo, digo, África, Latinoamérica, Asia, les cree. Ya se lo viven diciendo los jefes de gobierno, los dirigentes sociales y políticos de todos los países. No les creemos. Ustedes hace 250 años que se ocupan de destruir, de invadir, de provocar golpes de Estado, de provocar masacres. En fin, ¿cómo podemos creer que ustedes mandan un portaaviones? No es el caso, pero un buque de guerra a 50 kilómetros de la costa china y es para pasear. No sé qué están haciendo allí. ¿Estarán tomando vacaciones los marines? No sé, eso decía una famosa canción aquí en España que se llamaba Turismo, con respecto a los marines y el ejército. Pero más allá de esta broma, si me permiten, porque el asunto sí que tiene cierta gravedad. Yo no sé si, Layos, comentando toda esta situación y añadiendole esas palabras de Anthony Blinken, del secretario de Estado norteamericano, yo no sé si le creen o no fuera. Pero sí da la impresión de que el propio Blinken cree que es así cuando habla de pacificar la zona. ¿Cuáles son las palabras de Blinken? Repíteme, las que no las has dicho. En realidad, lo que están haciendo con las patrullas en la zona cerca de Taiwán, en realidad es asegurarse de que continúa la paz y no hay una intromisión cerca de Taiwán. Ah, gracias. Bueno, sí, vamos a responder lo que dijo Ariel. Bueno, yo diría que son los colorados, la ultraizquierda, los que toman una postura de atacar a Estados Unidos cuando quieren mantener la libertad de navegación ante un régimen comunista, una dictadura que es la República Popular China, que tiene ambiciones imperialistas, agresivas, militaristas, sobre la isla de Formosa que conocemos como Taiwán. Y en el caso de la historia, bueno, 1945, recuerdo que quien fue reconocida como una china fue el gobierno del partido Kuomintang, de derecha, la República de China, cuyo gobierno se refugió al perder la guerra civil en la China continental en la isla de Formosa o Taiwán en 1949. O sea que si hablamos de una china, pues estaríamos pensando en 1945 en el gobierno que hay ahora en Taiwán, no el gobierno que hay en Pekín. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, en cuanto, bueno, se han dicho muchas cosas de tanques apuntando casas. Bueno, esos han sido los rusos en Ucrania. Esos han sido ellos que son imperialistas. Se había dicho la semana pasada, creo, que los anglosajones, los ingleses, les gusta destruir y que han intervenido en Europa por siglos. Bueno, han intervenido en gran medida. Su estrategia era la del equilibrio europeo. Eso es relaciones internacionales, eso es historia. No permitir que ninguna potencia hegemónica se haga con el control del continente europeo por temor a que les puedan invadir. Así, pues presuntamente apoyaron a los rebeldes holandeses contra Felipe II, a los jugonotes franceses en Francia y claro, pues se enfrentaron a la armada de Felipe II en 1588. También, pues justificada esa armada por los ataques piráticos ingleses o corsarios en el Nuevo Mundo. Pero tenemos el caso de las coaliciones contra Luis XIV, mucho después Napoleón Bonaparte. El hecho de que se enfrentaron a Alemania en la Primera Guerra Mundial, a pesar que el enemigo tradicional británico era Francia en el siglo XIX, pero era porque le tenían miedo a la armada imperial alemana que le pudiera hacer sombra a la armada real británica y poder invadirles un día. Y no les convenía que ganaran, pues al invadir a Bélgica, ocuparan ese territorio, derrotaran a Francia y estar en una posición potencial. No creo que el Kaiser Guillermo quería eso, pero ellos no querían tomar ese riesgo. Entonces, volviendo al caso de la China, pues es de gran valor estratégico, pero también es una democracia. No olvidemos que ahora acaban de haber represiones de los comunistas chinos en Hong Kong cuando intentaban recordar la masacre de Tiananmen de 1989. O sea que no estamos hablando de una China democrática y justa. Es una China imperialista que ha cometido genocidio contra los uigures de lo que es la región autonómica del Xinjiang Uigur, o que había sido la República del Turquestán Oriental que Stalin había reconocido en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que no tuvo mucha existencia, pero era, digamos, que el país de los uigures, hasta que, con la bendición de Stalin, Mao invadió, pues, ese territorio, ese país. Y el Tibet. Así que, volviendo al tema, no es tan sencillo decir, bueno, que los anglosajones, por un lado, Alemania. Se había mencionado ahora Alemania. Bueno, Alemania, el arruinar a Alemania no es cosa de los anglosajones. Todo lo contrario. Eso es propaganda rusa. Todo lo contrario. Es que Alemania se libere de la dependencia energética de Rusia, con la cual los rusos han estado chantajeando en las décadas pasadas, cuando cortaron el flujo, creo que de petróleo, que pasaba por Bielorrusia, o el flujo de gas natural más de una vez, si bien recuerdo por Ucrania, en pleno invierno, una señal a los países de la Unión Europea dependientes de hidrocarburos rusos. Así que, aquí hay una situación. China, tú decías, pues, está el mar de la China meridional, está el estrecho de Taiwán o de Formosa, y está por otro lado el mar de Noruega. Hay maniobras, por cierto, les informo, ya ustedes probablemente saben, maniobras navales en el Báltico de los rusos, con 40 navíos de guerra o barcos de la marina de ellos, 60 en el mar del Japón y el mar de Ohotsk, por los rusos también, ahora mismo, maniobras navales. Pero no olvidemos una cosa, hay una alianza estratégica entre Rusia y China, son socios del BRICS, son socios de la Organización de Cooperación de Shanghái, y, pues, en este sentido habría que ver que de haber una guerra, porque se ha hablado de eso, entre la China y Estados Unidos por el futuro de Taiwán, si la China decide invadir a Taiwán o rodearla y bombardearla, como los rusos han hecho con Ucrania, probablemente Estados Unidos, Japón y otros van a intervenir para defenderla. Porque, por un lado, y con esto termino, es un país democrático y además es uno de los grandes productores de semiconductores del mundo, y no le conviene al mundo libre occidental que caiga en manos de una dictadura comunista, no olviden cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, ¿por qué fue la operación de tormenta del desierto para liberar a Kuwait, para evitar que Saddam Hussein ira controlar un mayor porcentaje del mercado del petróleo, de la producción del petróleo mundial? Pues tampoco le conviene al mundo occidental o al resto del mundo que la China domine el mercado de semiconductores si llegara a capturar a Taiwán. Aparte que el último punto, se habla en estrategia de líneas, de la segunda línea de islas del Pacífico. ¿Cuál sería la segunda línea? La primera, pues, sería Taiwán, Filipinas, por ejemplo, las islas Ryukyu, Okinawa. La segunda línea serían las Marianas y las Carolinas. Marianas donde está la isla de Guaján, así es como se le llamaba en España hasta la guerra hispanoamericana del 98, los americanos le llaman Guam. Y no sería extraño que si la China llegara a ocupar esa cadena de islas, consideraran que el mar de Filipinas, que es 30 de Taiwán y las Filipinas al oeste, y esa cadena de islas con Guam o Guaján y las Marianas, que fuese otro mar chino, como hacen con el mar de la China meridional. Así que eso es una cuestión ya de frenar el imperialismo chino-territorial. Y cualquier justificación a los chinos acusando a Estados Unidos realmente es hacerle el juego a la propaganda china y, claro, rusa, que son enemigos de Occidente. He dicho. A ver, Lajos, por ponerlo todo, Ariel también. Yo no sé, y aprovecho para preguntaros si no son dos caras de esa misma moneda, no en lo político, que digamos cada uno tiene un tipo de política diferente y tienen un fondo muy distinto, etcétera. Pero en esa forma de intentar construir un relato, tanto China como Estados Unidos, de quién hace qué o quién busca cómo, decía Ariel, bueno, es que son aguas que son de China y están a 50, 60 kilómetros de China. Es cierto. Claro, pero todos son como verdades, si me permiten, Lajos, Ariel, verdades defendibles desde cualquier punto de vista, porque en realidad son verdades incompletas, ¿no? Efectivamente se habla de, dice, son aguas de China. Bueno, en realidad donde patrulla el Estados Unidos, por más que esté lejos, que es una verdad, como dice Ariel, claro, luego está esa otra verdad, que es, también son aguas internacionales, en teoría el reconocimiento sobre los mapas por parte de la propia China es que son internacionales. Luego es verdad que está esa política de una sola China. Entonces, yo aprovecho para preguntaros si dentro de esta especie de conflicto en realidad no son dos formas de justificar lo mismo, dos formas diferentes de justificar lo mismo, y al hilo de lo que comentaba también Lajos, de unas entradas, otras y de, bueno, cómo se va conformando todo. Lajos decía, se va a intentar evitar que China invada a Taiwán. Bueno, en teoría, y ahí sí, igual lo mismo, ¿no? Con esto de las verdades a medias. En teoría China pertenecía, o sea, Taiwán pertenecía a China. Vamos, en teoría hay sobre el papel. Entonces, ¿pertenece a la política de una sola China? Bueno, pues es discutible porque la política de una sola China salió después, o sea, es posterior al hecho de que Taiwán tuviera la relación que tiene con China, pero en teoría, igual que le ocurre a Hong Kong, la relación con China es evidente, y no tanto la estadounidense que pasa por la económica. Entonces, al final las dos cosas son verdad y resulta muy difícil y me gustaría que intentáramos hacer ese sesgo un poquito desde atrás de si esto en realidad no es culpa de todo el mundo, o si quieren culpa de nadie, lo que prefieran, pero paso a preguntarle, ¿no? Dentro de todo esto, siendo o les parece a ustedes que son dos caras de la misma moneda y que en realidad todo lo que ocurre alrededor es lo que acaba sufriendo. Sin duda, sin duda. En realidad no todo es lo mismo y no es la misma, son caras de la misma moneda. En primer lugar hay que ir a una realidad. A Layos no le gusta el régimen del gobierno de China, no le gusta, tampoco le gusta el gobierno de Rusia y él dice que como no le gusta, hay derecho a derrocarlo y sacarlo de su sitio. No he dicho derrocar, no he dicho derrocar. Espera, no he dicho derrocar, no me ve estas cosas que no he dicho. Está bien, está bien. Pero ya lo has dicho en otra ocasión, no te gusta Putin, no te... dictadura, mis valores... No, no me gustaba Hitler, ¿te gustaba Hitler cuando estaba? A ver, un momento, Ariel... No, no, no hay dictadores. Cálmate. Dictadores. Ariel, en Layos, vamos de uno, prometo Layos que podemos responder a todo. Yo no voy a dejaros a ninguno en el aire, no va a pasar. Claro, claro. En realidad, como no me gusta, lo quito o trato de que no esté más. Y tengo derecho a que mis valores occidentales, democráticos, liberales, llevarlos e imponerlos, como dijo Layos, allí en Irak, contra Saddam, en Libia o en Siria, donde no hacen lo que yo quiero. Esta es la filosofía, el troncal de la ideología anglosajona desde hace 250 años. Se hace lo que yo quiero. Las reglas del mundo son las que yo digo y las que yo... Después no aplico, no las aplico para mí, las aplico para usted. Usted las tiene que respetar. Si no las respetan, les pego. Ese mundo, ese es el mundo que cambió, Layos. Ese es el mundo que ya no está más. Que todo el tercer mundo... No, 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 no. Espera, 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 tú me vas a responder, no hay apuro. Yo te escucharé con respeto y con simpatía. Pero entonces, esas reglas... Como decía alguien, el mundo basado en reglas, un orden mundial basado en reglas. Y como decía alguien hace pocos días, ya no hay más orden mundial porque la cosa ha cambiado y ya no hay reglas porque tan pocos hechos las respetan. En todo caso, y acá no es un tema jurídico, porque yo soy hijo de abogados, con temas jurídicos podemos estar meses, años discutiendo si las aguas son así, internacionales o no, si hay respeto o no. Lo que no hay duda es que los Estados Unidos, los anglosajones, se les está cayendo su poder mundial, se les está cayendo su imperio, se les está cayendo esto unipolar. Porque el resto del mundo, que son 80% de la población del mundo, 80% de la población, 6.500 millones de personas más o menos, les dice, con ustedes no queremos saber nada. Ni Arabia Saudita, que era el niño mimado, el cliente, el caniche de los Estados Unidos, ahora le dice, ni le coge el teléfono a Biden, el príncipe heredero. Va a ser acuerdos con China, con Rusia, con Irán y demás. Y con Irán, claro, con aquel mundo que hasta ahora se ha demonizado. Eso es un demonio. Pero si los demonios han sido los anglosajones de hace 250 años. Se lo dijeron los africanos hace un mes atrás. Ustedes nos invadieron, nos saquearon en África, nos robaron todas nuestras riquezas naturales, lo siguen haciendo. Esclavizaron a nuestro pueblo y ahora nos vienen a decir que tenemos que ser democráticos como ustedes. No tienen vergüenza. Esta es la realidad. Y yo creo que podemos discutir, yo soy historiador como tú, Layo, podemos discutir si tal fecha pasó esto, pasó lo otro. Si la ley internacional, la Carta de las Naciones Unidas dice esto, lo otro. Si sabemos que se viola. Y los primeros que la violan son los anglosajones. Hacen operaciones, tú decías los vigores en China. O decías Hong Kong. Son todas operaciones de la CIA. Pero además lo escribe en la CIA. Pero sí lo escribe. Lo escribe. Ahora, lo más importante, lo más importante que yo quiero relatar es esto. Willy Burns, el director de la CIA, ha tenido que ir a China hace 10 días atrás a calmar las aguas. A decir, señores, bueno, más allá de lo que digan las autoridades, tenemos que llegar a un acuerdo porque en esta escalada Estados Unidos no va a poner ni un solo soldado por Taiwán. ¿Tú crees que va a morir un soldado norteamericano? ¿El pueblo lo va a soportar? No. Lo que va a hacer Estados Unidos es lo que está haciendo ahora con Ucrania. Hasta el último ucraniano. Vayan y peleen ustedes. Y cuando se terminen los ucranianos tendrán que ir los europeos, los españoles, los italianos. Pero ellos no. Ellos están del otro lado del Atlántico, se creen tranquilos y pacíficos. En fin, de lo que se trata es de geopolítica, no de discutir, insisto, de discutir leyes o discutir disposiciones legales porque ahí no terminamos más. Acá hay una intencionalidad y que es un imperio que se está cayendo a pedazos, se está desdolarizando. Layo, se está desdolarizando el mundo. Sí, claro que sí. Y veremos en cinco años, si no antes, dónde termina todo esto. Vamos, vamos, presidente. El imperio que se está terminando, estos tipos están histéricos. Victoria Nuland, Jack Sullivan, todos los neoconservadores, casualmente todos con doble nacionalidad israelí. Por cierto, que estaba hoy Anthony Blinken en Israel. Le van a dar otros mil millones de dólares adicionales para el sistema de defensas antimisiles. Ahora después iremos con eso. Ahora iremos con eso. No, perdonen, perdonen. No quería yo añadir leños que luego no sé cómo pararles. Adelante, adelante. No, no, no. Yo le digo a la audiencia que la CIA, la limpieza étnica de uigures para reeducarlos como buenos chinos, a pesar que son turcos y musulmanes, que la CIA está detrás, no es cierto, es propaganda. ¿Quién lo ha dicho? No sé si es RT o es Hispan TV o qué, pero no es cierto. Ah, que lo de Hong Kong es la CIA. No es cierto. Porque en todo caso, las protestas pro-democracia están bien enraizadas en Hong Kong. Eso no es obra de la CIA. Eso serían los británicos. Tampoco creo. Ellos soltaron la toalla cuando entregaron la colonia a los chinos. Sí, ya estoy ahí. Quizás estaría de acuerdo contigo, haría el tema para otra discusión. No se enfrentaron a la China. Se enfrentaron a Argentina en la Guerra de las Malvinas, pero no tuvo la tacha en las gallas de hacerlo con la China, por algo sería. Pero bueno, volviendo ahora al presente, no se está resquebrajando. Están ganando en la guerra de Ucrania. Porque la OTAN, como saben bien, y Estados Unidos, los británicos, están apoyando a Ucrania. Y en fuerzas convencionales, están derrotando a los rusos. O sea que están muy lejos de resquebrajarse. En cuanto a la dolarización, bueno, ¿quién tiene las mayores reservas del mundo? Creo que es la China. Y son en dólares. Y las transacciones financieras, la inmensa mayoría en el mundo, son en dólares. Incluso la venta de petróleo es, o compra, en dólares. Y creo que el presidente Alberto Fernández de Argentina pretendía, creo que, que era pagar en yuanes chinos importaciones, creo que de petróleo, tú sabrás mejor eso que yo, Ariel. Pero no le aceptaron. O sea, en yuanes no. O sea, quizá algún día. Pero no olvidemos que el yuan está apoyado en el dólar. Y a los chinos tampoco les conviene que el dólar se desplome. Porque van a perder esos miles, ese qué, un billón de dólares que tienen. Quizá el billón no sea todo en dólares, pero una buena parte es. Y no olvidemos las otras consideraciones. La cuestión de las remesas de los inmigrantes hispanoamericanos, que son en dólares, importante elemento de las economías de Hispanoamérica. Es un tema oscuro, el narcotráfico. Crimen organizado. Tengo entendido que pagan en dólares. O sea, en América al menos. En euros será en Europa. Así que, y no olvidemos el euro, porque el dólar podría un día caer. Pero está el euro también. No lo podemos dejar fuera de la mesa. Así que yo estoy en desacuerdo en eso. El dólar le queda todavía mucho millaje que recorrer. Y el bloque norte global sigue teniendo la voz cantante. Una cosa, esto, claro, puede ocurrir. Esperemos que no ocurra una guerra entre China y Estados Unidos. Y por cierto, son aguas internacionales el estrecho de Taiwán. No podemos relativizar que si es una cuestión jurídica que se habla mucho. No, es derecho. El derecho internacional es base y fundamento de las relaciones internacionales legales y de las Naciones Unidas y todas las demás organizaciones. Organizaciones de seguridad de cooperación en Europa, la OEA, etc. Todo lo que quieras. Unión Africana. Es muy importante. No podemos dejar a un lado el derecho. Aunque no se respete muchas veces, estoy de acuerdo. En cuanto a los tiranos de cambiar régimen, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién no quería sacar a Hitler? Me imagino que los nazis eran los únicos que no lo querían sacar. Pero era un dictador. Y asimismo Putin es un dictador sobre su pueblo. No es solo contra los ucranianos. Pregúntele a Navalny y al pueblo ruso que por solo llevar los colores amarillo y azul de la bandera ucraniana, los mete en prisión. ¿Cuántos? 19.000 niños ucranianos secuestrados para ser adoctrinados como rusos y a la fuerza, hechos a adoptar por padres rusos. Algunos han sido llevados hasta Magadán, en la costa del Mar de Ojosco, Extremo Oriente. Eso no es muy democrático ni muy justo. Ahí viene la ley. Eso es un crimen de guerra. Por eso Putin ha sido, pues, encausado para eso, como se llame, ¿no? Y los chinos, si hay una guerra, si hay una guerra, habrá bloqueo naval probablemente. Habrá sanciones contra la China. La China, la economía, se basa en exportaciones. Puede que se desplome la economía china en una guerra con Estados Unidos. Voy a aprovechar este... Y del sur global de una alternativa se hunde con el hundimiento económico y militar de la China, que puede ocurrir y, en mi opinión, en lo militar va a ocurrir. Voy precisamente por ahí, si les parece. Me permitan que... Bueno, dejo Polonia para el último bloque y el asunto de Ucrania. Mire que suele ser protagonista, pero en esto que comenta Layos me interesa mucho hablar en lo más económico, ya que están entrando en esto. Aprovecho para poner pinceladas a las cosas. El dólar es más del 80% de los intercambios internacionales. Es verdad que muchos de los países están intentando cambiar ese punto. En ello ha entrado incluso Brasil, que ha dicho... Y aquí es importante el giro que pueda dar Argentina, por ejemplo. Brasil quiere apoyar a Argentina a recibir una serie de préstamos de los BRICS, pero lo haría siempre que no tenga que hacerlo en dólares, ¿no? Con una serie de préstamos de yuanes que harían ese intercambio. Incluso Rusia ha conseguido, por ejemplo con India, cerrar las construcciones de ciertas centrales energéticas y hacerlo precisamente también en yuanes. Es decir, hay una parte que sí y otra parte que no se está aceptando. Es evidente que el cambio va a costar mucho, en tanto que el yuan representa creo que algo en torno al 3% de las transacciones totales del mundo. Entonces, como recorrido, pues desde luego le queda recorrido. No es una cosa que en el 2024 vaya a haber una desdolarización. Desde luego resulta complejo en ese sentido de imaginar. Pero económicamente, esta semana es muy importante para China. China tras la pandemia COVID sufrió mucho por la falta de consumo interno y la falta de productividad. Después manejó con el tema de la política cero las aperturas y cierres de distintos distritos de manera que impulsaba económicamente ciertas áreas. Y una vez finalizada esa política cero, el consumo chino, que ya no hablo solo para China, el consumo chino se esperaba como algo muy relevante a nivel internacional, en tanto que disparase incluso exportaciones alemanas. O sea, estamos hablando a todos los niveles. Entonces, no se está produciendo ese consumo. Es verdad que el crecimiento esperado en China sigue siendo fuerte. No quita una cosa a la otra. Pero ese consumo está tardando en llegar. Y tomó medidas, el viernes pasado, China, para intentar impulsar todo esto. Y les quería preguntar justo por esto. ¿Qué les parece estas medidas que ha llevado a cabo China, que evidentemente son intervencionistas, pero van a funcionar, no van a conseguir... De primeras, consiguieron que las empresas que cotizan fuera y que cotizan en Estados Unidos se disparasen. Pero van a conseguir también hacer que repunte el sector inmobiliario, no... ¿Hasta qué punto en realidad ese intervencionismo puede ser tan, tan duradero, en particular con una cosa que está en contra? Y por eso aprovecho para preguntarles, que es el envejecimiento poblacional. Que eso fue de frenar también esa parte de capacidad productiva o de consumo. ¿Cómo veis ese cambio de modelo económico, Ariel? Mira, no hay cambio de modelo económico. Obviamente que China tiene un modelo basado en la intervención del Estado, en el rol del Estado. Que dicho sea de paso, y acá como economista y como historiador juego, en los Estados Unidos era así, era así durante la mitad del siglo XX. El Estado norteamericano, cuando tuvo que intervenir, por ejemplo, para evitar la creación de la Reserva Federal allá por 1913. Por supuesto que bloqueaba y luchaba y enfrentaba a los grandes bancos o a las grandes empresas, a los varones criminales, como se lo llamó en aquel momento, a los varones ladrones. Se lo llamaba así, que eran los grandes industriales norteamericanos allá por 1900, 1910. Y cortó el desarrollo de los grandes trusts que conspiraban contra la competencia. Si alguien ha sido intervencionista, han sido los países desarrollados toda su vida. Lo que pasa es que para adentro son intervencionistas, reguladores. En Francia ahora se habla de regular precios. En España se habla de regular precios. Pero después se dice, no, pero ustedes, los países extranjeros, sobre todo el tercer mundo, tienen que desregularizar, no controlar precios, no controlar salarios, privatizar todo, reducir el rol del Estado. Y China, no. China dice, nosotros somos el Partido Comunista, nos regimos por estas lógicas. Obviamente que apuestan al desarrollo de su mercado interno. El modelo exportador, predominantemente exportador de China, ya está, ya fue, ya la mano de obra es mucho más cara de lo que era antes en China. Ya no conviene tanto desplazar empresas europeas hacia allí. La apuesta de ellos es hacia el mercado interno. Por eso dicen que han sacado a 600, 500, 700 millones de personas de la pobreza. Apuestan a eso. Ahora, claro, vino la epidemia, pasó todo lo que pasó. Pero mira qué datos que están incluso en las portadas de los periódicos hoy en España. Se produjo el salón del automóvil en China. Y allí fueron los alemanes con sus Mercedes, en fin, las marcas reconocidas, con sus vehículos eléctricos. Y resulta ser que los chinos tienen mejores vehículos, de mejor calidad, de mayor durabilidad, mejor tecnología y más baratos. Y los alemanes se han quedado así porque dicen, bueno, ¿qué ha pasado? Dormimos nosotros y ellos se desarrollaron. Entonces, aquí no hay que... Yo cuando hablaba del dólar, no estoy diciendo que mañana se termina el dólar. Obviamente que estoy hablando de tendencias históricas. Acá hay un proceso que se inició con la guerra de Ucrania, sin lugar a duda. Te diría que se inició con la pandemia. Porque la pandemia, más allá de lo sanitario y médico, fue para frenar un proceso de descalabro, sobre todo financiero, de las deudas que tenían los países desarrollados. Recordemos que los países desarrollados han roto todos los esquemas de aquellos que estudiamos economía. Y es que están súper endeudados. 100, 120% del PBI de deuda. No hay lógica, no hay lógica que soporte. Son países que están técnicamente, técnicamente quebrados, los países europeos. No puedes deber 120% de tu PBI anual. En lo de China pasó algo similar. Se están resquebrajando algunos esquemas. Ahora, ¿cuál es el mejor modelo? Los chinos tienen el de ellos. En América Latina tenemos el nuestro. En Europa, bueno, en fin, cada uno. Hay que respetar y entender que viene un mundo en el cual va a haber que convivir. Esto es lo que los anglosajones no entienden. Ellos están acostumbrados a dominar y a imponerse por la fuerza. Siempre por la fuerza. A veces aplican el soft power, el poder blando, para ver si convencen, compran medios de comunicación, compran personas que opinan, compran intelectuales, compran políticos, partidos políticos. Los compran. El viejo sistema es dinero puro y dinero, nada más que eso. Pero cuando no lo logran, entonces van por la fuerza, por las malas. Lo que viene, el mundo que viene, esto es lo que yo quiero hacer como síntesis. Es un mundo donde va a haber que convivir. Si no te gusta Maduro en Venezuela, bueno, pero gana las elecciones. Así dice Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos. Dice, Maduro gana las elecciones limpiamente. Limpiamente, bueno, a mí no me gusta, bueno, lo tendría que aguantar, si a los venezolanos les gusta. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo con China, lo mismo con Rusia. En concreto, es verdad que sobre las de Rusia hay menos, y hay una serie de observadores internacionales, pero en concreto las de Venezuela, las últimas, hay bastantes reticencias por parte de los observadores internacionales a que haya sido todo absolutamente limpio. No es verdad, José. Las hay, las hay, yo no digo, no entro, perdónenme, yo procuro no entrar a valorarlo. Yo digo que hay muchas reticencias, que la comunidad internacional, los observadores que fueron, pusieron una serie de inconvenientes que no fueron resueltos después por el gobierno. No lo digo porque, ni a mí me parezca, ni más ni menos. Digo simplemente que los observadores, así como van a unas, ponen una serie de reticencias, y a veces se resuelven, a veces no, en concreto las de Venezuela, las últimas no fueron resueltas. O sea, se dio carpetazo en general a la parte de la comunidad internacional que visualizaba esto. No fue lo que dijo Zapatero. Por ejemplo, ni Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos. Pero en fin, podemos opinar, seguir opinando horas sobre esto. Allí está Lashos, que va a decir lo contrario. Sí, bueno, gracias. Bueno, no, hablando, pues voy a hablarlo de la China, pero sí quería, pues, dar mi punto de vista, y considero que Maduro está en el poder por fraude. Y es un régimen comunista, vamos a llamarlo, ¿cómo le llamaríamos? Rusia era, en la Unión Soviética, marxista-leninista. Yo le llamo marxista-chavista, como el cubano es marxista-castrista. Y el nicaragüense, marxista-sandinista. Así que están en el poder por medios fraudulentos, porque si salen tres millones de sus ciudadanos, creo, como refugiados económicos, es porque la cosa anda súper mal. ¿Y quién le va a votar? Quizá los empleados del gobierno, que no son mayoría, pero dejemos a un lado eso. La China. ¿Qué lo bloquearon? La China, no, no. Ah, no. ¿Qué le hacen bloqueo? Jimmy Carter chochea, es un viejo chocho ya. Kissinger tiene la mente más clara. Y el otro, Rodríguez Zapatero es un comunista, es un rojo español. A ver, a ver. Es un rojo español, así que eso no es imparcial, favorece a los marxistas. ¿Por qué lo bloquean a Venezuela? Fíjalo tranquilo. Fíjalo de memoria histórica y memoria democrática. Eso es para favorecer a los rojos. Pero volvamos a la China y no nos salgamos de eso, a menos que no quieran escuchar lo que tengan que decir. No, no, por favor. La China. Por favor, Nayar. Sí, gracias. No, no, yo sé que lo digo en broma. Ustedes, Ariel, y tú son buena gente y todo. Pero bueno, la China estaría de acuerdo con Ariel. Creo que tú habías dicho que es un mundo de oportunidades. Los chinos son muy pragmáticos. Esperemos que la cuestión de la unificación con Taiwán no se lleve a cabo, porque sería por la fuerza. Digo, a menos que los taiwaneses quisieran. Eso ya es otra cosa. Pero los indicios son de una amenaza aeronaval por parte de la China. Esperemos que no haya guerra. ¿Qué puede hacer la China? Bueno, hay muchas oportunidades. Están los mercados hispanoamericanos, en México, el mismo mercado estadounidense, África, Asia, la misma Europa. Creo que la Meloni, la primera ministra italiana, iba a cancelar ese acuerdo de vincular a Italia la nueva ruta de la seda. Y creo que se ha dado marcha atrás. O sea que hay unos poderosos intereses de intercambio comercial. Europa es un gran mercado. La China busca mercados. Es muy pragmática en eso. Se me ocurre algo, pero esto, claro, es mi especulación. Y no está ocurriendo. En vista del accidente que hubo terrible en la India, con los trenes y que tienen unos serios problemas de infraestructura, pues dentro del BRICS, si llegaran a entenderse chinos e indios, ahí la China tendría un gran mercado para modernizar las redes de infraestructura de la India. Otra cosa es que la India quiera, ¿no? Y tema, ¿no? Pues, ah, que si igual los chinos ponen cámaras de espionaje y todo, ya eso es otra historia. Pero hay oportunidades. Hay oportunidades. Quizá, pues, ya el mercado y las oportunidades dirán en ese sentido. Y está también la China, que tiene tecnologías de punta, como la tecnología, las comunicaciones cuánticas, que parece que están en comunicaciones cifradas, que no se pueden romper, no se pueden violar con tecnología cuántica, física cuántica. Tengo entendido que están a la cabeza. Eso es algo que eventualmente se extenderá al resto del mundo. Y son oportunidades para los chinos. Así que veremos qué ocurre. Va a haber en septiembre, creo, en julio, en julio, una convención, una conferencia internacional en Shanghái de inteligencia artificial. Bueno, eso es lo último. La inteligencia artificial no se va a ir, por más que se diga de que sí es una amenaza potencial. Me imagino que es una forma de programar a las computadoras para que no vayan en contra de sus creadores. Pero en todo caso, ya eso es especulativo. El punto base es que la China no se va como potencia industrial, tecnológica. Es un gigante que está para quedarse. Y para terminar esta idea, aún a pesar de las rivalidades entre la China y Estados Unidos, Estados Unidos puede quebrar si los chinos no les compran bonos de la deuda. Entonces, a los chinos no les conviene tampoco que quiebre Estados Unidos, porque entonces igual sus bonos serán chatarra, los que ellos tienen. Así que, y volvemos al tema del dólar, que tenga valor el dólar para que todas esas inversiones en bonos federales americanos, de la deuda, más los dólares que tienen, no se convierta en papel de juguete de monopolio. Así que esperemos que la relación simbiótica de China-Estados Unidos se mantenga a pesar de sanciones y cosas por el estilo y que no lleguen a las armas. Pero ese es un deseo. Solo el futuro dirá. Bueno, lo vamos a ver, sí, Ariel. ¿Me dejas agregar un dato, no para comentarle algo a Ariel? Uno, que os quiero hacer una última pregunta antes de que esto... Habla, 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 Ariel, habla. No, no, el que dirige es José, yo somos... No, quería dar un dato que había olvidado completamente y es que yo creo, realmente, José Lajos, creo que el problema de Ucrania y la guerra Ucrania es culpa de Argentina. De Argentina. Porque Josep Borrell es argentino. Josep Borrell es argentino. Tiene doble nacionalidad. Yo lo había olvidado. Su padre estuvo aquí, era un republicano, en la época de la Guerra Civil Española, se exilió en Argentina y vivió en Mendoza, que es la tierra del vino, del famoso Malbec y demás. A lo mejor ha sido eso, su pasaje por Argentina, este hombre, no sé, su idiosincrasia ha cambiado y ha sido el responsable. Borrell, argentino. Más allá de la broma, Ariel, Pero es verdad, es verdad. Sí, sí, no, no. Digo más allá de la broma... Muy interesante, muy interesante. Digo más allá de la broma en el sentido de que, hombre, la culpa de la guerra en concreto no va a ser de Borrell exclusivamente, ni... Bueno, pero entiendo la broma. Lo que sí es que hay que recordar, que yo lo digo esto algunas veces, porque resulta a veces más fácil meterse, ¿no?, con lo propio que con lo ajeno y sobre todo más entendible, pero más allá de la guerra y no, tenemos acusaciones de corrupción contra von der Leyen, acusaciones de... Bueno, acusaciones no, fallos con declaraciones de culpabilidad sobre Lagarde, por negligencia, Borrell, hay que recordar que pertenecía al consejo externo de Abengoa y que vendió las acciones de Abengoa antes de la quiebra. O sea, todo un poco turbio, ¿eh? O sea, quiero decir que... Y que vivió en Israel en un kibbutz. Sí, sí, pero bueno, que eso no está mal, pero a mí... O sea, a mí no me parece ni mal que sea argentino ni mal que viviera en Israel. A mí eso me parece... Me puede parecer mejor o peor, pero lo de las acciones de Abengoa, eso ya me escama un poco. Claro. Y también hay acusaciones, más que acusaciones, contra Zelensky. 400 millones de dólares. Esto dice la televisión francesa... Bueno, Bélgica, es que esto les quería preguntar, ¿qué les parece que Bélgica esté pidiendo explicaciones de dónde está el dinero que se ha enviado a Ucrania? Sí. Y los 150 millones que le dieron a Guaidó también. Dice Estados Unidos, dice una comisión del Senado de los Estados Unidos. Señor Guaidó, le dimos 150 millones. ¿Qué hizo? Y los gasté, dijo. No sé. Bueno. Sí, lo que escuché de Bélgica era que estaban pidiendo explicaciones a Ucrania, porque parece que esas fuerzas de oposición rusas que están operando en Bélgorod llevan armamento belga. En realidad, Willy Burns, el director de la CIA, viajó allí secretamente, ahora se sabe, a Kiev a preguntarle a Zelensky, por lo menos sea un poco más decoroso. Y la televisión francesa, en horario central, a las 8 de la noche, Pujadás, el periodista estrella, dijo, señor Zelensky, se robó 400 millones de dólares, él y sus generales, del dinero que él le ha enviado a Occidente. En fin, estos inventos, como los muyahidines en Afganistán y los del ISIS, todos estos inventos occidentales que se hacen en base a dinero, en base a dinero, terminan siendo un boomerang, un pozo negro de fondos que pagan los ciudadanos europeos, que a su vez les dicen que hay que recortar la sanidad, hay que recortar la educación, los servicios públicos, y le mandan dinero a un señor que se la roba. En fin. No, pero lo del ISIS yo no he oído eso, eso ha de ser propaganda rusa. ¿Cuál? En todo caso, lo de 400 millones que él se ha robado. ¿La elección francesa a horario central? No lo dijo la elección coreana. Bueno, los franceses, que están amiguitos de Putin, el Macron, bueno, sí, él quería una paz, una paz siguiendo que Ucrania abandone Crimea, los franceses, mira, tú criticas a los ingleses y te doy la razón en muchas cosas, de ser belicistas, y atacaron a las Españas, en nuestro tiempo, del antepasado, Panamá, etcétera, Puerto Rico también, pero los franceses, yo soy francés, ¿eh? No, 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 pero han sido causa de guerras en Europa. Y aquí, y ahí. Intervención en Alemania, en tiempos de Carlos I, y aliándose a Suleman el Magnífico. Esto, esto si me permitís por sacar. Lo último, lo último, Putin dicen que tiene una fortuna de 200 mil millones de dólares equivalente, ¿quién roba paz? No, claro, ya me la lian. No, por eso les saco yo de ahí. Yo no entraría tanto en esto, como en el hecho de que efectivamente en todas partes cuecenabas, ¿eh? Quiero decir, que ni unas cosas ni otras suelen ser, en general las verdades, cuando son muy, muy claras y muy, muy simples, no suelen ser verdad. Eso es lo que pasa normalmente. Suele ser, los grises suelen tener más razones que los blancos o los negros. Pero, dentro de esto, y que tampoco se politicen los colores, por favor, en esto que acabo de decir. Pero, dentro de toda esta película, la realidad también es que hay un dinero, esto ha pasado también por el Congreso de Estados Unidos, es decir, se da un dinero a Zelensky que hay que luego explicar dónde está, dónde ha salido. Y Bélgica, seguramente ha iniciado esta investigación, que es real, ha reconocido a las autoridades belgas haber iniciado esta investigación, más allá de que solo lo digan medios franceses, esto es real. O sea, las autoridades belgas han dicho, efectivamente estamos mirando, porque tienen esa duda y sobre todo porque no quieren ser los últimos responsables de que ese armamento se haya utilizado en operaciones más allá de la frontera de Ucrania, porque eso siempre se ha dicho, los aliados siempre han dicho, damos armas para la defensa, pero no para el ataque. Claro, si tus armas de pronto están en Belgorod, tus armas son para el ataque. Entonces, yo me imagino que esta investigación sirve un poco también, como si me permiten la referencia cristiana, Poncio Pilatos, ¿no? Pues yo hago esta investigación y luego si pasó algo yo me lavé las manos. Vosotros sabréis aquí nos lleváis para arriba. Pero, es evidente que las fuerzas ucranianas están armadas, quiero decir, no sé si por los belgas, por los Estados Unidos, por quienes ustedes quieran, pero se está invirtiendo un dinero importante en todo esto. Yo lo que les iba a preguntar es más allá de la propia Ucrania y de la propia Rusia y no quiero quedarme con esto en el tintero. Polonia está diciendo que se ha invadido su espacio aéreo en tantas ocasiones que dicen que hay una alerta real, que se sienten, que tienen un temor real a que no esté solo siendo un sitio de paso o que, sino que de pronto se dispare sobre Polonia. Y al punto le están pidiendo Storm Shadows y misiles o sistemas antimisiles a Reino Unido. ¿Qué creéis que va a ocurrir aquí? Porque esto es un pasito más allá, como Reino Unido acceda de pronto y también blinde esto, Polonia estaría entrando directamente en conflicto con Rusia. Hablo de forma oficial, no oficiosa. Ariel, la llosa. Bueno, ya lo decía Churchill y que lo he repetido aquí. Polonia es la hiena de Europa. Quieren morder a los rusos. Los rusos los liberaron, murieron rusos por ellos, pero son tan ingratos que el 9 de julio, el día de la victoria, no lo festejaron, que fue la liberación de toda esa región y demás. Y yo, como siempre digo, yo no tengo nada que ver con los rusos, no me pagan, nunca estuve en Rusia, no soy amigo de Putin, pero la verdad es la verdad. Son el pueblo más ingrato de Europa los polacos. Y quieren morder a Rusia, quieren pelear con Rusia. Y yo no sé, la consecuencia es, no sé qué puede pasar, la paciencia de los rusos es inagotable, porque veo que le hacen todo lo que le hacen y sin embargo van despacio en su política de desmilitarizar Ucrania. La gente critica, muchas personas que opinan, dicen, ¿por qué no gana Rusia? Porque está haciendo lo que dijo que iba a hacer, está desmilitarizando a Ucrania, los está matando a todos, es terrible, porque allí mueren jóvenes, creo que todos tenemos acceso a algunas redes sociales que dan videos de las cosas como son realmente, y están muriendo a decenas de miles de los ucranianos, los están matando realmente horrible, y sin embargo, sí quieren seguir. Y hay polacos adentro, claro que ahí está, lleno de polacos adentro de Ucrania, pero bueno, si yo digo, y lo estoy diciendo en mis videos a través de mi canal de YouTube, si los europeos se quieren suicidar y quieren esa guerra con Rusia, con una potencia nuclear, bueno, allá ellos, esta no va a ser una tercera guerra mundial, acá no hablemos más de tercera guerra mundial, acá será una guerra civil entre europeos, no inmiscuyamos más ni a los africanos, ni a los, recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial hubo 30.000 soldados brasileros allí, no, no, ahora ya no más, peleense entre europeos si quieren, háganle caso a lo que dicen los británicos, a lo que dicen los polacos, pero el tercer mundo, y estoy hablando de Asia, de África y de América Latina, nada de guerra, no, queremos ser neutrales y vamos a ser neutrales, por eso me sorprendió, y vamos a hablar seguramente del tema del Papa, el enviado del Papa, lo enojado que estaba Zelensky cuando lo fue a ver al Papa Francisco, que dijo usted, a la salida, dijo el Papa debería condenar a Rusia, cuando el Papa tiene que ser neutral, tiene que buscar combinar las partes, acercar a las partes y buscar la paz, este hombre no, este dijo no, no es tiempo de paz, acá es de guerra y más guerra y más armas y mándenme más armas y más dinero, así yo y mi familia lo escondemos en Malta y otros paraísos fiscales que salió en los Panama Papers y en los Pandora Papers, está demostrado que ha robado millones de dólares, entonces él hace su negocio contra su pueblo, por eso el criminal de guerra en este caso es él, el criminal de guerra histórico, la historia lo va a juzgar por haber destruido su país, haber destruido a su pueblo, sus infraestructuras, haber perdido su territorio, va a perder su territorio, entonces lo más sencillo era la neutralidad como lo hizo Suiza durante años o lo hizo Finlandia, cuando tienes la mala suerte de estar al lado de dos grandes o entre dos grandes, no te queda otra opción que buscar la neutralidad porque buscas a uno que te apoye y el otro se enoja y el que pierde siempre eres tú, que es una regla básica de la convivencia humana, pero este hombre lo convenció Boris Johnson, sobre todo Boris Johnson, los británicos son los peores en esta historia, los americanos también, pero son los británicos, los ideólogos, la city de Londres son los ideólogos, lo convencieron de la guerra, lo llevaron a la guerra, las cosas horribles que uno ve en los videos de esa guerra y los que están padeciendo son las poblaciones ucranianas, entonces esto se podría haber resuelto con simplemente ponerse de acuerdo, seamos neutrales, acá no hay bases de la OTAN, no seguimos matando a las poblaciones de Donbass, no ingresamos a la OTAN y todo tranquilo, no había más que eso, ponerse de acuerdo con eso, que no quiere decir entregar nada, quiere decir evitar que me destruyan mi país, que me destruyan a mi población y me maten a mi gente, eso es lo primero que tiene que hacer un dirigente, un estadista, proteger a su pueblo, no llevarlos al matadero, siendo que él después de esto se va a ir a vivir cómodamente a algún castillo de Gran Bretaña o no sé dónde se va a esconder, vamos a decir la verdad, pero esta es la realidad, entonces Polonia sí, Polonia está, ahora, si alguien ha estado en Varsovia, hay que ir a Varsovia, yo he ido a Varsovia y uno queda maravillado por la ciudad, qué bonita, es todo cartón pintado, es todo pintado porque lo destruyeron tanto durante la Segunda Guerra Mundial que no lo pudieron reconstruir, gran parte de la ciudad es cartón pintado, como si fueran edificios pero son mentiras, como un escenario cinematográfico y van de vuelta a otra guerra, yo no los entiendo, sinceramente no los entiendo. Bueno, debo de decir, debo de decir, Winston Churchill que dijo que los polacos son como la línea de Europa, muy cómodo para él porque le declararon la guerra a Alemania para liberar, los rusos no liberaron a Polonia, fue un sistema totalitario alemán a un sistema totalitario ruso, soviético, estalinista y no se habla de los decenas de millones de personas que el régimen de Stalin en la Unión Soviética mató, se habla de entre 20 a 40 millones, más que los 6 millones del holocausto. Pero si se habla, pero si se habla, la Dios. ¿Ah? ¿Qué? Pero si se habla, digo, no sé si se habla. Bueno, no, hay gente que lo niega, vi un periodista de France 24 en español, español, que me entrevistó, están en Colombia y yo di eso así y él se atrevió después que me tocó mi turno a dudarlo, como que si yo no sabía lo que decía. Bueno, yo la cifra exacta no se la voy a cuestionar, pero que murió mucha gente. El país más sufrido, no más ingrato, más sufrido, más reprimido por los rusos que han odiado la independencia de Polonia como país eslavo porque ellos, los paneslavistas rusos querían quedarse con todos los países que constituían la antigua Rus de Kiev, el Estado medieval y como Polonia se unió al gran ducado de Lituania que incluía Bielorrusia y Ucrania, parte de la Ucrania actual, pues a tragárselo en las partidas de Polonia. Polonia, decir que los polacos son culpables es propaganda rusa, lo siento mucho, no digo que tú estés al servicio y los rusos, pero has captado la propaganda de ellos. En cuanto a Zelensky, es el hombre del momento, el judío Zelensky, cuya familia sufrió y murieron en Babillar bajo la masacre de los alemanes, de los nazis, es el hombre del momento que quiere salvar su país. El Donbass, masacre ucraniana de ucranianos contra el Donbass, mentira, propaganda rusa por la extrema derecha neuracionista que es Putin y los que le rodean, o la extrema izquierda, ultraizquierda del partido nacional bolchevique ruso que participó en la guerra del Donbass de 2014 con una bandera como la nazi, pero en vez de la svástica negra, la hoja y el martillo negra en círculo blanco y fondo rojo. Así que, venir a decir que Zelensky es culpable de la guerra es como decir que los judíos son culpables de la Segunda Guerra Mundial y eso es propaganda, punto. No digo que tú estés al servicio de Rusia, pero estás repitiendo la propaganda de ellos y es cuestión de ver los hechos, la realidad, quién agredió a quién, quién invadió a quién. Y en cuanto a Putin, lo que quería es incorporar a Ucrania para rehacer la antigua Unión Soviética, el antiguo espacio postsoviético, lo que había sido la Rusia zarista. Así que, no tergiversemos las cosas, no cambiemos y alteremos la verdad. O sea, aquí estamos hablando del criminal de guerra, no es Zelensky, que es Putin, el que invadió y el que sigue oprimiendo no solamente a los ucranianos en zonas ocupadas, los sigue matando desde el aire, también oprime a su pueblo ruso. Así que... 80% de aprobación me dio por Gallup, una empresa norteamericana, Putin. Biden creo que tiene el 15. Después de ocultar los negociados de él y su familia, de su hijo, que es pederasta, Biden estoy hablando, de haber... Hillary Clinton, de haber ocultado las pruebas que el FBI está demostrando. Este hombre tiene él el 80%, 78% de aprobación entre los dos, según Gallup, no la empresa norteamericana de mi edición. Dado los temas que me estáis sacando me va a parecer que os corto, de verdad que no. Es que me tengo que ir a publicidad, tengo que cerrar y además tenemos que ir a ese cierre de Wall Street. Ariel, Laios, en todo caso siempre es un gusto estar bien contraponerlo y que cada uno se haga la imagen, la escena y por supuesto busque más información al respecto de todo lo que está ocurriendo que siempre es de agradecer. Gracias. Hablando fuerte y buena noche. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el lunes. Nosotros frenamos dos minutitos y cerramos Wall Street y le damos también las últimas noticias que entre otras muchas cosas pasan por Apple que está presentando nuevos productos y que ya saben que en lo puramente económico se ha disparado su cotización y vuelve a tocar máximos históricos. Tres minutos creo que son y volvemos.